Por la continuidad del progreso, bienestar, desarrollo y los avances en nuestro país, familias del municipio de Cebaco participaron de una alegre caminata para invitar a votar este 6 de noviembre en la casilla 2. Por más proyectos, por más programas emblemáticos de nuestro gobierno. A mí se ha cambiado. Muchísimo. En todo, todo. Nicaragua está cambiado. Gracias al comandante Daniel Ortega. El llamado para la población es que votemos sin miedo por el Frente Sandrinista y que no desperdicien el voto porque el Frente es el que va a ganar al Frente con el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Andamos oponiendo porque es el único presidente que nos va a sacar de la pobreza, del hambre, para más calle, más educación y todo beneficio para la pobre, la gente pobre. En la caminata de la campaña de la buena esperanza y de buen corazón, los cebaqueños ratificaron su total apoyo a nuestro modelo cristiano, socialista y solidario. Proyectos que han dado a la familia pobre, la han beneficiado con tantos proyectos, cusura cero, bono patio, bono productivo, plan techo, plan piso y todo. Un gobierno de todos los nicaragüenses que nosotros debemos de apoyar al gobierno del comandante Daniel Ortega, ya que esta lucha es nuestra y tenemos que sacarle provecho a nuestra lucha. En compromiso para continuar cambiando Nicaragua, entonces este 6 de noviembre nos comprometemos una vez más a levantarnos tempranito, toda nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos y amigas para caminar a encontrarnos todos en esa hermosa casilla, la casilla 2, la casilla del pueblo, la casilla del Frente Sandinista, el comandante Daniel, de la compañera Rosario. Con imágenes de Manfred Laguna les informó Katy Tatiana Mendoza.